No, 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 no. ¡Marran Sonic! ¡Arran Sonic! ¡Arran Sonic! ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! Estos fantasmas trolean demasiado. Y encima... ¡No! No, no. ¡Oh! ¡Sonic gigante enojado! ¡Sonic gigante enojado! ¡Por el tubo! ¡Oh! Sonic 3D World En este momento, les traigo Super Sonic 3D World, la cuarta parte, creo que es la cuarta parte, no lo sé Bueno, es obviamente Super Mario 3D World, pero es que le estamos poniendo un mod que reemplaza a Mario por Sonic Y con las transformaciones de Sonic y toda la cosa, y algunos audios de Sonic, así que utilizamos la voz Y bueno, les estoy recordando eso porque ya han pasado semanas desde el último episodio de Super Mario 3D World Muy bien, sí que ha pasado una semana, una semana, no una semana no, varias semanas de hecho Varias semanas desde el último episodio que hemos subido al canal de Super Sonic 3D World Porque no quiero estar subiendo a diario la misma serie, a menos que ustedes quieran que a diario suba la misma serie Hasta que lleguemos al jefe final, porque con el jefe final nos vamos a transformar en Super Sonic Ya sé cómo transformarnos en Super Sonic, así que va a estar súper genial Y bueno, vamos a empezar con este, no me acuerdo de los controles, así que por favor déjenme acordarme, a ver Bueno, como pueden ver, aún hay algunos sonidos que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un hombre de nieve! ¡Cuidado con estos! ¡Cuidado con estos! A ver, a ver, tenemos que ir por la estrella porque... Porque si no, vamos a tener que volver Y no queremos volver Por un momento creí que... ¡Corre Sonic, corre! ¡I'm game! ¿Ven que sí tiene la voz de Sonic? Muy bien, ahora vamos por la siguiente estrella Necesitamos recolectar todas las estrellas que podamos para poder ir directito con el boss, ¿ok? Si estuviéramos con un control quizás sería mucho mejor Pero no tengo un control, eh... Para PC Que nos pueda ayudar ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos Super Sonic! ¡Super Sonic! ¡What! ¡Ya somos Super Sonic! Espera, pero no, vamos a conservarlo, ¿ok? Vamos a conservar esta Para pelear con el jefe final Con Super Sonic Sí Muy bien, hay que conservar la transformación, ¿ok? A ver ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No puedo recoger los anillos! ¡Ay! ¡Anillos! ¡No se muevan! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Por los piesitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre Sonic! ¡Corre! ¡Corre Sonic! ¡Hazlo que me conoces! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡No pude! Es que necesitaba el zapato, obviamente Pero me lo destruyeron ¡El conejo! ¡El conejo! ¡Sonic! ¡Ya está! A ver si es por la estrella Ahora sí, me disculpas Tengo prisa Ya estamos Somos Fire Sonic Y Super Sonic Super Sonic Lo tenemos aquí Vamos a utilizar a Super Sonic Hasta el jefe final Vamos a tratar de conservar La transformación Porque queremos A Super Sonic Vamos con los fantasmitas Sonic no le tiene miedo A los fantasmas Nos está espiando Un fantasma Sonic ¡Oh! Hubo los fantasmas ¡Oh! 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 Bueno, Sonic ya Sonic ya Has enfrentado A fantasmas Antes ¡No! Vamos a buscar otra ruta Por aquí ¿Ok? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Necesito el bueno. A ver, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¡Ay! ¡Dejen de chantajearme! ¡Ah! ¡Uh! ¡Desaparezcan! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Por poco se va sin mí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Que no sea falso, que no sea falso, por favor! Es falso, pero tenemos estrella, ¿ok? A ver, fantasmitas, atrás. ¡No! ¡Desgraciado! ¡No, no, 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 no! ¡Barras a mi carro! ¡Sare,are,are! ¡Oh! ¡Cómo! ¡No! Estas fantasmas trolean demasiado. ¡Ah! Por fin algo que es real. Algo que es real. No logramos conseguir dos estrellas, pero está bien, vamos a seguir con el otro. Vamos a ver si aquí sí podemos conseguir dos estrellas para poder ir al boss. ¡No! ¡No me toquen! ¡No me toques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques tú tampoco, eh! ¡Ahí se con el boss y lo quiero! ¡Gracias! Ok, esto me... ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Quiero más velocidad, por favor! ¡Mini-gombas! ¡Digo, mini-gombas! ¡A la chucha! ¡Vámonos! ¡Sonic indestructible! ¡Wiii! Yo digo que este debería ser Super Sonic, eh. No sé por qué decidieron hacer que el de la hojita, el que te hace volar, sea el Super Sonic, pero este debería ser el Super Sonic. ¡Ya tenemos una estrella! ¡Dos, de hecho! ¿Salió un Mario por ahí? ¡Lo vi salir un Mario por ahí! ¡Oh, listo! ¡Corre! ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Uy, una playita! ¡Jeje! ¡Por fin estamos de vacaciones! ¡Estamos con Sonic en la playa y no estamos jugando Emirate Coast! Solo estamos de vacaciones en el mundo de Mario. Necesito sus flotadores, señores, porque yo no sé nada. ¡Au! ¡No me he transformado en Mario! ¡Es Sonic Lobo! Sonic Lobo es super útil, eh. ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Sumérgete, Sonic! ¡Sumérgete! ¿Qué es ese anillo? Cuidado con ese grandotote que tiene espinas, eh. No me da confianza, no me da confianza. No. No ha habido una estrella cerca. A ver. Sí, por favor. ¡Oh, vuela, vuela, Sonic! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Oh! ¡Oh! Y aquí no hay ninguna estrella. ¡Soy un cañón! ¡Oh! A ver, este... ¿Cómo dejo de disparar estas bolas? Muy bien. ¡Oh! Un lugar secretito. Aquí sí que hay una estrella. ¡Qué estrella! A ver, y lo puedo agarrar con las... ¡Oh, sí, sí, sí! Muy bien. ¡Excelente! Y vamos a por el... Por el reloj. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito hacer una bola de destrucción pasiva! Hemos encontrado solamente... Solamente una estrella. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Bueno, ni modo. Bueno, este es uno de mis escenarios favoritos de este juego. Es el de los switches. De los switches. Es muy, muy entretenido. Así que esto va a ser súper divertido. ¡Venga, Sonic! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! Y ahora frenamos. Frenamos, frenamos, frenamos. Frenamos. Y... Hay que revisar todos los lugares, ¿eh? ¡Oh! Cuidado con esta ranita. Cuidado con las abejas furiosas. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Hay que tener mucho cuidado aquí. Esto es complicado. Esto es complicado. Esto es complicado. Pero quiere mucha, pero mucha habilidad. ¡Oh! Muy bien. A ver, hay que ver si no hay algo más aquí arriba. ¡Uh! Lo sabía. Lo sabía. ¡Miren! ¡Es como si fuera Hypersonic! ¡Oh! ¡Es como si fuéramos Hypersonic! ¡Hypersonic! Bien. Hacia acá. Y ahora hay que saltar. ¡Uy! ¡Excelente! Lo hemos destruido. Lo hemos destruido. Antes de que se completara el loop. ¡Vamos hacia abajo! ¡Wow! Creo que no ha sido buena idea esto. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Es una caída! ¡Es un drop! ¡Es un drop! ¡Oh! ¡Oh! ¡La estrella! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos una. Acá abajo. Acá abajo. Ya te he visto con mis bolitas de fuego. No te me escapas. Más puntos. ¡No! ¡Perdimos! ¡A Super Sonic! Bueno. Sé cómo recuperarlo. No pasa nada. No se preocupen. Vamos a recuperar a Super Sonic. Sé de una técnica. Sé de una técnica que nos va a funcionar. ¡Oh! 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 Me ha salido una tecla Vamos Ah, por aquí A ver, ¿y esto cómo lo arreglo, eh? ¡Uy! No lo he logrado Solo conseguimos una estrella, no sé dónde está la otra Y perdimos a Super Sonic Pero la vamos a recuperar, no pasa nada Bueno, lamentablemente No pude recuperar el ítem de Tanuki Que es el que te transforma en Super Sonic Pero bueno, vamos a ver si aquí podemos obtener algo bueno Aquí aún sigo teniendo Fire Sonic Así que va a estar muy interesante pelear contra el boss con Fire Sonic Pero vamos a tratar de conseguir Algo como Werewolf Sonic O no sé, yo qué sé Si podemos a Super Sonic A Super Sonic Ok Siguiente visión La estrella Muy bien No necesito ir por el otro lado Corre, 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 corre Muy bien, Sonic cañón Sonic cañón Sonic cañonazo Sí Tenemos a Super Sonic Lo tenemos Lo tenemos pero lo dejaremos para el final De hecho, ¿saben qué? Vamos a ponernos a este Porque si perdemos Oh, son balas, gatito Son balas, gatito Oh, oh, oh Y encima Y encima ¡No! No, no Venga, 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 venga Rápido A ver qué nos da Ay, no, no, no Oh, 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 oh Son peligrosos Son peligrosos Se ponen a volar Oh Sonic gigante Sonic gigante Sonic gigante Sonic gigante Enojado Sonic gigante Enojado Por el, eh Por el, por el tubo Pero no Oh, 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 oh Oh, no Somos Mario Somos Mario Pero no voy a Lo siento es que Oh, 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 oh Lo siento o no Lo siento pero no voy a gastar este item Ahora sí que lo voy a gastar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Super Sonic ¿Cómo funciona? Puedo volar Ahí está Muy bien Es la rosa Es la rosa Es la rosa La que le tenemos que dar Eso Eso ha sido muy fácil Moneditas para Super Sonic Moneditas para Super Sonic Y nos quedamos con el item Venga, qué bonito Super Sonic A ver Y ha sido súper divertido Jugar con Super Sonic Contra el jefe final De este escenario Es hora De ir al siguiente Y boom 10.000 puntos garantizados Por Super Sonic Muy bien Muy bien, a ver Eladita ¿A dónde nos llevará eladita ahora? Pero qué buen final Para un video Terminarlo con Super Sonic Al final si hemos podido Transformarnos en Super Sonic Pensé que ya no íbamos a poder La verdad Vamos a ver Cuál es el siguiente mapa Para dejarlo Al siguiente episodio Allá vamos Allá vamos Al siguiente mapa Que es ¿Qué es esto? Wow Oh Oh ¿Qué está pasando ahí? ¿Un circo de Bowser? Oh No podemos Y no podemos seguir avanzando Mientras esté el circo de Bowser aquí Oh no A ver Bueno, bueno, bueno Gente de YouTube Espero que les haya gustado este video De estar así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y bueno Le quiero mandar unos saludos A toda la gente Super genial Que deja su like Comenta Y apoya a mi canal Que están apareciendo Todos en pantalla Ahora mismo Y bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias!